Vamos, amiguitos, amiguitos, a nuestro hogar, porque saben que este cuento todavía no se ha terminado. La siguiente no es una princesa, es una reina que tiene poderes más de todo el hielo. ¿Saben quién es? ¡Esa! Así es, es la reina esa, diámetro. Vamos a recibirla con un aplauso bien, bien fuerte. Y esa es la princesa, para conocer a la reina, esa. La segunda y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y la otra, y la otra, y la otra y la otra. Una princesa, que triste a la rica. ¿Saben que aquí en fin no deje ser? ¡Puede a gritar siempre de vencer! Más que abrir tu corazón, pues ya se abrió Y de hoy, y de hoy, el viento me abrajará Y de hoy, y de hoy, no me ha hecho morar Si me atingue en que por fin, no podemos hablar Y de hoy, y de hoy, el viento me abrajará Y de hoy, y de hoy, el viento me abrajará Y de hoy, y de hoy, el viento me abrajará y caribar firme en ti a la luz de todo ya no me está bien un chido de parte también 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 vamos a darnos un abrazo bien bien fuerte princesa ella me dice esta es un momento que te va a ser bonito feliz niño que me parece que nos tomamos muchísimas fotos de recuerdo y que si la princesa la sonrisa bien bien grande enseñamos lo que todas mis chifras me nos van a ayudar con las puertas porque todos vamos a bailar al ritmo de la música es un movimiento fuerte que vamos y se va a pisar a través de la música y es un movimiento fuerte para animar a todos los niños y todos los niños con un ladrito bien arriba que es muy bien y arriba abajo arriba abajo y que te escuchan esas palmas arriba y la música y es un movimiento que estamos muy bien sonido 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 5 6 2 2 4 4 de los regalos, hoy te traemos amistad. Y un marido, arriba, abajo, arriba, abajo. Porque deseamos que la paz es un feliz. Ven, no juzgarte, ven, juzgarte. Hoy es un día lo que haremos contigo. Y un marido, 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 un marido. Y un marido, 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 un mar ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora también les gusta el muchísimo jugar, van a decir un premio fuerte, ¿quién quiere el premio? Señal, de que nadie tiene premio sola, porque lo tienes que decir bien fuerte, ¿quién quiere el premio? Y eso es mentira, lo que pasa es que los niños de la esquina, todos los niños de la esquina me dieron premio. Todos los niños de la esquina son tan jóvenes, pero yo no vi nada, tuviste algo de eso, pero la esquina va a ser pronto, se juntan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Fuerte, princesa! ¡Soplamos, princesa! ¡Los plamos fuerte! ¡A la venida, chiquita, princesa! ¡Eso, princesa! ¡Los plamos fuerte! ¡Podemos acontar, princesa! ¡A ver, plan, saluda! ¡Contando bien, bien fuerte! ¡Y dice! ¡Una, dos, tres! ¡Los plamos, princesa! ¡Los plamos fuerte! ¡Puedemos ayudarle a la princesa! ¡Esa, princesa, me falta una bellita! ¡Los plamos fuerte! ¡Eso, princesa! ¡Los plamos fuerte! ¡Los plamos fuerte, princesa! ¡Ese pastel no se puede ir! ¡Tiene una mordida, mordida, mordida! ¡Muy bien, princesa! Ahora, ¿quién está bien? ¿Los plamos fuerte? ¡Los plamos fuerte! ¡Te van a tomar una bonita foto del recuerdo! ¡Bien, justito en todo! la suerte está bien bien grande y en los que se toman a votos todos vamos a invitar una torre bien fuerte que dice ¡Adiós! ¡A la voz! ¡A la fin! 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 ¡Eso es un fuerte aplauso porque vamos a despedir a este recorrido de la familia y a este delicioso ¡Pase! Y eso es muy bien y vamos a pedir a nuestros compañeros del salón de vista que puedan recerrar el delirio para hacer la acción 3D ¡A la fin! ¡A la fin!